Nos vamos directo a Carola Suárez, está hablando Nina Quino, la empleada de Los del Río. Bueno, la escuchamos. Buen día, Nina. Bueno, fue sobreseída finalmente por la justicia. ¿Qué es lo que tiene para decir? Estoy muy contenta. Y primero quiero agradecerle a los abogados que fueron muy buenos conmigo. Son buenos abogados. Y a mi vecino, a mi familia, a todos. A todos los que lo conocen. ¿Cómo fueron para usted estos meses, digamos? ¿Fueron meses hasta que la justicia tome esta decisión? Fue difícil. No fue fácil. Fue muy difícil. ¿Una pesadilla, Nina? Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede sobrellevarlo? ¿Cómo puede sobrellevar esa pesadilla, Nina? No fue bueno. ¿Y cómo lo calificaría? ¿Injusto? Injusto. Injusto. Sí, sí, sí. Muy injusto. Cuando usted la detienen en ese momento, ¿se imaginó que iba a llegar este día donde finalmente queda liberada de todas las culpas? Sí. Tenía mucha fe por los abogados. Sabía que me iban a sacar de ahí. Me iban a dejar ahí. Me iban a abandonar. ¿Y la familia ahora de la vida después, no? De estar unos días detenida, ahora sin trabajo. ¿Qué le cambió la vida a usted? Totalmente todo me cambió. Todos. Todos. ¿En qué? En todo. ¿Está trabajando? Poquito. ¿Tuvo contacto con la familia? ¿Tuvo sospecho en algún momento de Martín del Río? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé. Gustavo, mientras escuchamos a Nina, yo te propongo que pongamos en contexto el caso para quienes no lo recuerdan. Bueno, agosto del año pasado, un matrimonio fue encontrado asesinado dentro del auto, los dos, un Mercedes Benz, estacionado en la cochera de una casa que está en la zona residencial de Vicente López. Entonces, Nina Aquino era la empleada doméstica y quedó detenida en el mismo momento en el cual habían encontrado a los cuerpos a partir de las sospechas que tuvo la policía por una serie de acciones que ella, por omisión o por acción, había desarrollado en los momentos posteriores al hallazgo de los cuerpos. Y además hubo un detalle clave que determinó la detención de Nina. Martín del Río, el hijo del matrimonio, había dicho que la foto que tenía ella en su celular de un monedero era la foto donde su madre guardaba la llave de la caja de seguridad. Ahora se entiende más. Sigamos escuchando a Nina y viendo a Nina. Yo no tengo nada que ver. ¿Usted va a pasar a todo esto? ¿Qué opinión tenía de Martín del Río? No comprende la pregunta. Pero no, simplemente antes de que la inculpara usted en el crimen de sus padres, ¿usted qué opinión tenía de él? ¿Pensaba que era una buena persona? ¿Que no podía llegar a hacer algo así? Sí, eso. Sí, sí, sí. ¿Se aprevió al asesinato? ¿Usted en ningún momento vio nada raro por parte de él o algo que dijera este muchacho que le hacía con sus padres? No, yo no escuchaba nada. No, no, no. Yo vivía en la cocina abajo y ellos arriba. ¿Y qué recuerda de ese día? Ese día... Yo fui a trabajar normal, normal. Nina, le hago una preguntita. A Martín del Río, ¿no? Lo acusó a usted de ser cómplice del asesinato. Usted trabajaba hace mucho tiempo ahí. ¿Lo perdonaría? No, no, ni por nada del mundo. No, no. No me hizo mucho daño, Martín. Mucho daño me hizo. ¿Y usted qué piensa de alguien que hace algo así como hizo Martín del Río? La acusó, la señaló para salvarse. La mandó presa. Usted tuvo presa 13 días por culpa de él. Sí. ¿Qué piensa de alguien que hace eso? Malas personas. No puedo decir otra cosa. ¿Cómo fueron esos 13 días que usted estuvo detenida? Mal, mal. Porque en mi vida nunca me llevaron en un calabozo. No sé, con gente extraña ahí, no. ¿Cómo la trataron, Nina? Bien, bien. La pasé mal. Imagínese estar en la presa. Uno no está bien. ¿Y de acá adelante cómo sigue su vida? Y... Bien va a ser, bien. Porque estoy con mi familia. ¿Va a seguir trabajando? Sí, sí, sí. Si me dan trabajo, sí. ¿De reclamo, de resarcimiento por estos 13 días que usted estuvo presa inocente? No sé, yo no entiendo esas cosas. No, 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 no. No sé. ¿Usted al momento de ir a pedir trabajo nuevamente a otra casa cree que sus nuevos patrones o las nuevas familias que la puedan aceptar le van a creer después de esto que pasó? ¿Van a creer completamente en su inocencia? ¿Esto tiene incidencia en su trabajo ahora? No sé, no, no. Yo no pido muchas horas ni muchos días porque el cuerpo no me da. Estoy muy arruinada. Dormir arriba de esa piedra en el calabozo y eso no me hizo bien. Me arruinó. Martín me arruinó totalmente la vida. Totalmente. ¿Quiere que pague ahora por lo que le hizo y lo que le hizo a sus padres? Yo no sé si él hizo por los padres, pero yo estoy hablando de lo que me hizo a mí. Que pague, que pague lo que hizo. ¿Qué piensa de la justicia, Nina? Porque digo, estuvo finalmente detenida más allá de que ahora quede absolutamente despegada, digamos, del tema. Yo no puedo creer en la justicia. No puedo creer. Me hicieron mucho daño también de ellos. Injustamente me maltrataron, me hicieron cosas que no correspondían. Directamente me acusaron, cosas que no cometí. Y es muy doloroso eso. A mis hijos. Y no es bueno esas cosas. ¿Qué le hicieron a sus hijos? Y no, y lo metieron en el calabozo, en la cosa fea, cosa sucia. Desnudo, lo revolcaron ahí para que diga que fueron ellos que mató a los señores. Injustamente. Fue muy injusto la justicia con nosotros. Con mi familia y conmigo. Y no es así. Doctor Carribero, ¿cómo continúa ahora esto? ¿Habrá algún tipo de reclamo? Bueno, sí. Buen día. Es muy probable que sí, por supuesto. Es lo que corresponde. Nos decían los hijos de Nina que ya no es la misma que antes. Nosotros, por supuesto, la conocimos a través, a raíz de este hecho. Pero nos decían esto, ¿no? Que ya no es la misma que antes. ¿Corresponde que sea resarcida? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Doctor, ¿cuál es la situación legal de Nina ahora? Está sobreseída. Tenemos el decreto de sobreseguimiento. Se le cerró absoluta y totalmente su causa. Sin perjuicio de ello, va a ser convocada al juicio de Martín del Río en calidad de testigo. ¿No es cierto? Para que pueda manifestar, pero en calidad de testigo. El abogado de Nina. Y para hacer un cierre, Gustavo, me parece clave esto último que decía Nina, ¿no? Porque obviamente fue Martín del Río quien apuntó a ella, pero también la justicia que se comió todos los amagos. Es decir, les pareció sospechoso cómo avisó a la familia, les pareció sospechoso que guardara un casquillo que encontró en el living, les pareció sospechoso que tuviera un portafolio de cuero donde supuestamente guardaba la llave de la caja fuerte. Acá la justicia la metió presa indebidamente, injustamente. Ella tenía la foto del monedero en su celular donde María Mercedes Alonso guardaba la llave de la caja de seguridad. Ese fue el elemento, además de todo el detalle de las acciones. Mirá, ahí está. Este es el monedero cuya foto encontraron en el celular. Acá supuestamente María Mercedes Alonso, una de las víctimas guardaba la caja de seguridad. Por este elemento y por todo lo que vos marcabas, Marina, básicamente la dejaron presa. Ella tuvo 13 días detenida y sale en libertad después de que se comprueba el seguimiento de todas las cámaras de seguridad. ¿Y se acuerdan de esa imagen de un hombre encapuchado llevando una bolsa de una inmobiliaria con anteojos? Y que los familiares, el hermano de Martín del Río lo reconoce por la forma de caminar. Él tenía una leve renguera. Bueno, todo ese cúmulo de pruebas determinaron que efectivamente para la justicia el autor material del doble crimen de sus padres había sido Martín del Río, que está con prisión preventiva confirmada, detenido en la unidad 48 de José León Suárez en el partido San Martín. Muy bien, muy completa la información. Es evidente que lo que quieren el abogado y Nina es, por lo que vivió, un resarcimiento que por otra parte le corresponde, porque fue acusada falsamente y durante muchos días muchos pensábamos que ella había estado detrás del asesinato. Como todos los días, minutos más, minutos menos. En este momento a las 9 horas y 3 minutos, esto es lo que tenés que saber.